Eh ya hermano Tu sabes que el tercero medio no éramos tan amigos, cierto? Si Éramos ahi, ahi buena onda nada mas Con la camita éramos las lanzas De ahi po, cachabas en el colegio Si Ya Entonces un dia no se para que íbamos a creo que al bar Ya Y tu mochila abierta Ah ya me bordé ya Y te robo el pan Te robo el pase Te robo el pase Te robo el pase Estaba bueno eh Hueon te robo el pase 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 Uuuuh, es un malo al menos cuando me conto y yo me cague la risa pero no era o amigo, yori, una wea asi porque la dejaste la bochina viste y el paso estaba ahi ay no me acopilaste, compadre me acuerdo que un dia estuviste, puta me voy a dar el espacio no era o amigo hermano, hay miedo que no era o amigo yo era al colegio hermano, pero que te estaba ahi yo no me acopilaste me cogotaste me cogotaste como peces me cogotaste como peces